Hola Sam, vení, Sam, vení, vení, Sam, este, no, 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 este sí, muy bien, Sam, patita, 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 muy bien, Sam, no, premio, 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 doble premio, Sam, ¿qué pasa gato? Sam, arriba, 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 Sam, incentivo, premio, ahora sí, arriba, Sam, Sam, arriba, 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 está muy bien, Sam, y si, siempre lo he maestrado, patita, y sin premio, no, acá es un premio.